Era un día de sol cuando el cielo se abrió y a la tierra un ángel cayó A la orilla del río se bañaba el ángel y lloraba en su soledad ¿Qué pasa ángel que estás tan solito? le dijo un pájaro azul Mira a lo lejos hay una ventana donde ves la luna y el mar Y el ser de las nubes sin pensar más se fue a buscar el mapa hacia el sol A través del mar a la luz de la luna y el hielo en él creció De encontrar esa voz que le hablaba en los sueños era el canto de una flor ¿Qué pasa ángel que estás confundido? le dijo una estrella de mar Deja que el viento acarice tus alas y escucha hacia donde haces Y la noche cayó y la tormenta se dio y el temor en él creció De tener que escoger un camino de dos, uno al sol y otro a su corazón Y la flor esperaba al otro lado de la luna que el ángel besara esa voz ¿Qué pasa ángel que estás esperando? le dijo su amada flor Soy parte de tu alma no has de buscar lejos y juntos partimos al sol ¿Qué pasa ángel que estás esperando? le dijo su amada flor ¿Qué pasa ángel que estás esperando? le dijo su amada flor ¿Qué pasa ángel que estás esperando? le dijo su amada flor Gracias por ver el video.